... el pasado sábado 15 de octubre a esta clínica, en la calle Granizo de la sección Elementos, en la colonia Jardines de Morelos, en el municipio de Catepec. Todo marchaba normal. La mañana de jueves, sus familias recibieron una llamada. Me llaman por teléfono y me dicen que tienen un tema con mi hijo, que se podía venir al anexo, y que le comunicaran ya a su esposa. Cuando están allá arriba, me dicen que falleció mi hijo, pero que dicen que dejó de respirar en la mañana. Al conocer el fallecimiento de golpe, la familia me llevó en el carácter. A este nero de frente, se presentaba golpes en diversas partes, y de inmediato dieron aviso a las autoridades. Golpes, un ojo morado, los rodillos, como cuando pelea, como cuando lo ahorcan. Aquí tiene un golpe en el estómago, donde como era cortado, como que pegaron. Todo está lleno de morretones. Todo está lleno de morretones. Y usted de inmediato, pues, tratando de dar parte a la autoridad, ¿pero qué le dijeron aquí? Que no me podía, que no hiciera nada, que no hablara el Ministerio Público, porque me iban a sacar dinero a mí y dinero a ellos. La Policía Municipal arribó al inmueble y, posteriormente, la gente del Ministerio Público, no lo conocimiento de los hechos. Por su parte, los clientes llevaron a cabo el levantamiento del cadáver y los inicios. Treinta y dos personas, entre pacientes y trabajadores, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Homicidios, a fin de que venga en su declaración y se desvinde su responsabilidad, el inmueble que no ha asegurado y transformado por falta de permisos para operar. Hasta ahora se desconocen las causas de muerte de la víctima y serán los resultados de la necropsia, las que la remuneran. Aquí el Ministerio Público. Bueno, lo que va a ser, bueno, hoy esto es un lugar ideal, pero en la escuela primaria, Mario Siva Cortés, ahí unos niños fueron que tirarse al piso, nos escuchaban, y por las pilas de armas de alto poder, de un ataque armado que ocurrió frente al Centro Educativo. El ataque fue dirigido a unas personas que estaban a bordo de un vehículo, una vagoneta, y de acuerdo a lo que se reportó después, tenían necesidades de impacto de bala. Y los últimos años están en la escuela, la gente estaba en la zona en la zona en la zona de B discussão, La maestra intentó tranquilizar a los alumnos mientras escuchaban esas ráfagas. La maestra intentó tranquilizar a los alumnos mientras escuchaban esas ráfagas. Cuando desconocidos dispararon en contra de dos hombres que estaban en el lugar y luego huyeron. La maestra intentó tranquilizar a los alumnos mientras escuchaban esas ráfagas. La maestra intentó tranquilizar a los alumnos mientras escuchaban esas ráfagas. La maestra intentó tranquilizar a los alumnos mientras escuchaban esas ráfagas. La maestra intentó tranquilizar a los alumnos mientras escuchaban esas ráfagas. La maestra intentó tranquilizar a los alumnos mientras escuchaban esas ráfagas. La maestra intentó tranquilizar a los alumnos mientras escuchaban esas ráfagas. Ya sé que se molestaron algunos gobernadores, pero los tabasqueños así somos. Hablamos con San Juan. Ya volvió al gobernador, lo que le parece que todo es su palabra. Hoy es un hipocresismo y como egoísmo. Pero si está Chihuahua, Chihuahua tiene igual 30.000 policías encantados y tiene 6.000. Hoy es un hipocresismo y como egoísmo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!